Y vamos a ver por qué Jeff y Steph a veces sienten como que necesitan terapia. Pues me fue muy bien esta cita con Jeff, como siempre. Invité a Steph a desayunar. Pasó muchísimo. De preferencia te puedo recomendar el cappuccino o también puedes pedir cappuccino. Porque es lo único que me sale. También te amo el cappuccino. ¿Sí? Pues bueno, vamos a darle. Me sorprendió haciéndome unos cappuccinos súper, súper ricos. Pues la verdad me salió ahí más o menos, ¿no? Pero no estaba tan perdido. Jeff me sigue enamorando día tras día. Como que sí nos hace falta una pequeña terapia. ¿Por qué estás tan loquita? Yo. ¿Quién es más? La mayoría es tu culpa. Es demasiado celosa, la verdad. Terminamos peleados por cosas que la verdad no deberíamos de pelear. Es tu lugar. Que tú no sepas hacer eso. No es mi culpa. Ay, déjame la boquita, mi amor. Me la sigo pasando súper bien con el jefe en cualquier momento. Yo con Jeff me siento muy feliz, me siento muy tranquila. Siempre se aprende algo nuevo de la pareja. Y ellos descubrieron que Jeff hace buen cappuccino. Nos deberías haber traído uno, Manu. ¿Mande, mande? Nos hubieras traído un cappuccino para comprobar que... Para la otra. A la otra los invito, al otro. Sí. Muy bien, muy bien. Este dice que se siente feliz con Jeff. Es que me confunden sus corazones porque se los cambian. Entonces de repente los veo sin querer. A ver, pero tú sientes que a veces necesitan terapia. O a veces o siempre. Yo creo que sí las necesitamos. Ahora, no, no. O sea, sí, pero no, no. Es que el problema... ¿Cuál es el problema principal? Hay cosas que a Steph le parecen mal que a mí se me hacen como normales. A lo mejor hice por la diferencia de culturas y todo eso. Pero llegan puntos en el que en real ya peleamos hasta porque pasa una mosca y a Steph le molesta o a mí me molesta y ya los tomamos como tema de discusión. ¿Y por qué no se han acercado a los especialistas? Ya no habíamos tenido la oportunidad, pero pues ya aquí tenemos el espacio. Es necesario, no se esperen a que esto crezca y entonces los problemas van a ser otros. Ya nos vamos a agotar de tanto estar peleando por tonterías que vamos a decir ya hasta aquí llegamos. Sí, o sea, y el otro tema fue con Fanny que la verdad fue una pelea súper inmadura y súper que no iba. Yo creo que más que terapia tendrían que platicar muchas cosas. Sí, creo que los especialistas pueden orientarlos un poquito en estas indecisiones que están teniendo Ariadna. Sí, sin duda, yo les había dicho, lo que no se repara se repite y están repitiendo seguramente lo que pasó esa vez. Entonces, como no lo repararon y si se separan y están con alguien más, les va a volver a pasar lo mismo. Entonces, generen conciencia, responsabilidad y en verdad hagan algo para cada uno comprometerse y responsabilizarse y tener conciencia. Claro que sí. Juan Carlos. Creo que poco de lo que nos muestran ustedes tal vez es como, no sé si sea 100% real, porque entonces estos problemas sé que ustedes los tratan como muy en lo privado. Aquí vienen, se sientan, hacen como el programa, están acá, participan. Pero realmente esta parte de buscar ayuda me gusta. Pero creo que primero tenemos que analizar qué de lo que yo identifico en mí te está como molestando, afectando a ti, antes de ir y soltar como que toda una terapia que no es milagrosa. No, no, es que más que ayuda, o sea, más que tomar una terapia o así, lo único que como que lo que necesitamos es como entender puntos, pero con un mediador como que tenga la capacidad como ustedes que nos oriente. Orientación. Porque realmente, o sea, cuando nos queremos comunicar por nuestra cuenta, terminamos dando puntos separados y no tenemos como que una autoridad que nos diga, no sabes qué, tú eres la que está mal, tú eres el que está bien o cosas así. Pero a ver, es que lo que sí es un hecho es que no pueden vivir eternamente con una persona diciéndoles que está bien y que está mal. Claro, claro. Entonces, saben que lo que tienen que hacer es escuchar las recomendaciones de los especialistas y cuando se presenta la situación, entonces ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, vamos a seguir el consejo que nos están dando. Alesia. A mí me parece ahorita que les escuchaba que algo que les puede funcionar y que nos funciona un poquito a todos tiene que ver con la comunicación, que me parece que es algo que puede estar ahí medio flaqueando entre ustedes dos. Y la comunicación tiene que ver con cómo mi pareja también tendría razón. Y desde este ambos tener razón, entonces sí buscar un punto de encuentro, porque como ahorita nos escuchaba, pareciera que alguien tiene que estar bien y alguien tiene que estar mal. Y por qué no ambos podríamos tener razón y entonces sí buscar un punto de encuentro entre ambos, desde los dos tenemos razón. O ambos podríamos estar equivocados. O ambos podríamos estar equivocados. Pues yo creo que deberían de mejor ponerse de acuerdo. Sí, o sea... Entonces váyanse a una cita para que puedan hablar. Yo sí, o sea... Pero sí me gustaría mucho como platicar con Ariadna, o sea, la verdad. Claro que sí. Creo que sí lo necesitamos ambos y Ariadna siempre ha sido como un apoyo para mí, siempre como que me ha dado buenos consejos y por eso. Acérquense a Ariadna. Ariadna ahí te los encargamos. Seguramente Ariadna con todo el amor del mundo les dará un consejo, así que vamos muchachos. A otra cita, ¿no? A otra cita. A otra cita desde ayer. Está bien, pues ya no me pasaron la canción, no me pasaron la canción. Sí, se van a ir de cita. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.